El niño terrible de la literatura chilena Y tiene fama de intratable Pocas de sus obras han dejado de tener resonancia Su récord de ventas lo marcó con la novela Palomita Blanca Con 15 ediciones Y próxima a salir la edición 16a Que es este libro que gentilmente me ha regalado Dicen que él inventó la generación del 50 Con José Donoso, Lin, Lazo, Yacón y otros Le gustan los tangos, la buena siesta, el buen vino Las mujeres, Pedro Vargas y llamar la atención Esto es lo que me colocó aquí todo El periodista está más o menos correcto, Enrique Te faltó un poco de pino ¿Te faltó un poco de pino? No, está muy bien ¿Por qué crees tú que te llaman el niño terrible? Ya es un equívoco, evidentemente, a simple vista ¿Sí? Claro, no, esa fue una idea que tuvo alguien, supongo Cuando era joven A mí me llamó la atención aquí en este libro Palomita Blanca En una página dice La juventud, ese horrible defecto que va disminuyendo con los años Bueno, esa es una frase ingeniosa, vagamente ingeniosa Ya, porque ¿qué opinas tú de la juventud o de la etapa de la vida de la juventud? La juventud hoy, hoy día, comparada con la juventud que existía en ese momento ¿Hay un gran cambio? Hay un enorme cambio Me parece advertir a mí que esa juventud de la década del 60, del 60 hasta el 70 sería más o menos La juventud que estaba en pleno desarrollo vital bajo el gobierno de Frey y después bajo el gobierno de Allende Fue una juventud que conoció unas determinadas situaciones límites Que la llevaron a dividirse en dos capítulos Uno, el primer capítulo, el de grupos de gente joven que se politizaron Se radicalizaron hacia la izquierda o hacia la extrema derecha Y el otro capítulo fue el de una juventud que justamente rechazó el compromiso político Y prefirió un compromiso de tipo teológico, sismático, herético Rechazó la iglesia católica, venían de colegios de cura generalmente Y se lanzaron en los brazos de las nuevas iglesias sismáticas Algunas de las cuales eran simplemente empresas comerciales Como Echazó en Arica, Silo, no sé si se acuerdas tú de Silo Qué sé yo, los Maharichis sucesivos que llegaban a Chile Entonces, fue una juventud, la de ese tiempo Que no quedó insensibilizada frente a una historia que estaba en plena fermentación En cambio, la juventud de hoy es una juventud desanimada, sin locura Y cuando uso la palabra locura estoy pensando en la mejor acepción de esta palabra No estoy pensando en las locuras, por ejemplo, de drogadicción De decibelicilia, de kineticilia O de sexolibrismo, o cualquiera de estas locuras fáciles No, estoy pensando en una inocencia, en una suerte de generosa inocencia Para enfrentar la vida que viene Entonces encuentro esta juventud vieja La juventud de hoy en Chile está vieja Justamente encuentro que la gente La gente que está jugándose en este país Por ideas o por principios Es la gente mayor Y no la juventud que es la que debería actuar Pero por ejemplo, el otro día había Tanto se comentó de este hecho en que muchas mujeres jóvenes Había, por supuesto, cuando cantó Julio Iglesias Y se veían muy vitales Y se veían... Bueno, tú me estás toreando Sí, claro, ese es otro caso Que eso tiene que ver ya con la mujer chilena Tú me vas a excusar, pero yo voy a decir lo que pienso Ya que me das esta oportunidad Sobre el caso Julio Iglesias y el Casino Las Vegas Reciente, ¿cierto? Fresco, fresquísimo Creo que en este país viven unas 6 millones de mujeres Mujeres magníficas O sea, hay más mujeres que hombres Digamos, miti-miti O sea, mujeres macanudas Mujeres que lavan, que planchan, que cocinan Que mantienen su hogar Que educan sus hijos, que trabajan Mujeres extraordinarias Yo no quiero injuriar a la mujer chilena Identificándola con esa horda Del Casino Las Vegas de hace muy pocos días La mujer chilena no es eso que vimos No puede ser eso que vimos Pero hay otro punto Esto es muy personal Mis imperfecciones Sospecho que son mis imperfecciones Me han impedido disfrutar del talento de Julio Iglesias Lo considero un cantante muy mediocre Esa España viril que dio el mío Sid Campeador y otros campeadores Produce este ser lánguido, exangüe Que susurra, que gorjea, que pía Que hace boquitas y pucheritos Y con esto, como un pájaro misterioso Es un lenguaje de pájaros Ornitológico Con esto lanza unos efluvios eróticos Y las mujeres se dislocan Se vuelven locas Pero en toda América No solamente aquí Bueno, es que ahí algo está pasando con la mujer Entonces Ya O con el hombre, diría yo ¿Ah? O con el hombre ¿Por qué, Marta? Porque, tú sabes, desgraciadamente Nosotros aquí tenemos muchos buenos vinos chilenos, ¿no? Ya Y aquí le gusta al hombre beber Entonces encuentro que la mujer también está un poquito insatisfecha en ese sentido Porque ¿Se dedica mucho al vino y poco a la mujer? Sí, un poco a la mujer Bueno, este Julio Iglesias, claro, aparece cristalizado, idealizado Es el hijo Es el hijo amante que toda mujer necesita, supongo Supongo que el ideal de una mujer es tener una especie de amante hijo Y el del hombre tener una mamá, claro Una mamá lechosa Entonces Ya Entonces Iglesia aparece, claro, como un arquetipo de la languidez hispánica No sé si España estará en este estado de desánimo y de susurro Pero escuchando a este individuo, a este españolito Yo siento la sensación, primero, de que no representa a España Esto no puede venir de España, esto viene de otro lado Pero el éxito de Iglesia, yo insisto, es general en toda América y en Estados Unidos Hace poco vimos un programa en que llenó todo un estadio con público Bueno, la historia está llena de profundas equivocaciones, colectivas incluso Bueno, yo sé que... ¿Qué opina una cantante como era mía de Julio Iglesia? Bueno, mira, yo te puedo decir, a mí realmente Julio Iglesia nunca me ha gustado Ya somos dos Ya somos dos Dos contra el mundo Realmente cuando escucho algún disco de él es porque voy en algún lado, en un carro, en algo donde No tengo yo la posibilidad de cambiar el dial del radio Pero sé, he leído mucho sobre todos los éxitos que tiene Y pienso de que es un joven con pugiditos, como usted dice Que le gustan las quinceañeras, pero nunca pensé que le gustara una mujer de más allá de 17 años Ahora volvamos un poco a los libros y a lo que tú has escrito ¿Cuántos libros has escrito? Una porrada de libros, como 18, 19 ¿Es este el que más éxito ha tenido y el que a ti más te gusta o no? En venta ese es el que lejos ha tenido el más éxito No, no me gusta mucho eso Es encantador, pero nada más ¿Cuál es a ti el libro que más te gusta? Una novela que se llama Variaciones, variaciones sobre el tema de Nastasya Filipov, el príncipe Mishkin Dos personajes del idiota de Dostoyevsky Una novela en que trabajé como dos años Y me interesó muchísimo trabajar en esta novela La considero la menos imperfecta de mi obra Pasó en Chile sin fe en mi gloria Ese es el que más me gusta, ese libro ¿Tiene alguna receta para escribir? Ninguna, ninguna, no Escribir es como respirar, digamos ¿Cómo ha escrito sobre Valparaíso entonces? ¿Leí mucho acerca de Valparaíso? Bueno, Valparaíso es una ciudad que yo amo ¿Por qué? Violentamente Porque es una ciudad estética, bella Aún en su pobreza, en su miseria Es una ciudad bellísima En comparación con Santiago es una ciudad horrible Entonces, naturalmente me atraen los lugares o las personas hermosas ¿Qué opinas tú como escritor? Y te tienes que haber preocupado de eso de la radiografía del hombre ¿Qué opinas del chileno? Del chileno de todos los tiempos Del chileno de todos los tiempos Claro, chileno, el hombre siempre O ha cambiado mucho el chileno Ha cambiado evidentemente El chileno, tenemos que pensar las primeras oleadas de españoles que llegan aquí Que son, bueno, extremeños, andaluces En el siglo XVIII, recién en el XVIII llegan los vascos El castellano vasco Que se instala en el valle central Y va cambiando la imagen de Chile Entonces se produce ese mestizaje magnífico Donde fermenta, donde podría fermentar una nación Donde podría fermentar una nación Chile es un estado y es un país Pero no creo que aún sea una nación Le falta aún para eso Yo podría, por ejemplo, precisar eso Si me lo permite Por ejemplo, yo anduve hace un par de años Por Salta Entonces en el tren iban unos Antofagastinos a Salta Y me fui dando cuenta Mirando la raza Y los hábitos de vida Me fui dando cuenta que había una zona En el sur de Hispanoamérica Que era una nación Que estaba compuesta Por sectores de Chile Sectores de Bolivia Sectores de Argentina Sectores de Paraguay ¿Por qué? Porque las fronteras las crean después Las naciones, en cambio, son unidades culturales Y curiosamente Esta cultura del altiplano Conforma A pesar de que la han atomizado y fragmentado en países Conforma una nación Hay una nacionalidad allí que es común A pesar de que sea uno es chileno El otro es boliviano El otro es peruano El otro es argentino Curiosísimo Chile aún Tal vez por ser joven Silvestre Aún no ha llegado a perfeccionar una nación Es un estado Es un gobierno Es un país Tú eres un admirador de los tangos O sea que No solamente de esa zona Sino además de la música Urbana argentina ¿Te gusta algún tipo especial de tango? Bueno Los de Gardel Los de Hugo del Carril En fin, los viejos tangos Sí, me gusta muchísimo ¿Te gusta también el humor del argentino o no? Mira, sí Cuando no es a costa de nosotros Me gusta, sí Sí, me gusta también 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 Sí, me gusta también